La goza, la goza, la goza, la goza, la goza, la goza, la goza... ¡30 años sin tocar la batería! Este es nuestro sueño colectivo, Estar muy unidos y juntos poder crear Hoy con nuestro canto compartimos Con nuestros vecinos, visión y realidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video